Hola, mi nombre es Walter Calvo, soy el nuevo campeón latino y de la WPC, categoría Super Welter y entreno en la Sociedad de Fomento Berazategui Norte Hola, soy Gerardo Manuel Paz, campeón argentino de la WPC y entreno en Berazategui Norte Quería agradecer al intendente Juan Patricio Mussi y por todo el apoyo al deporte, al boceo que gracias a la colaboración del intendente podemos llevar el gimnasio adelante y traer títulos a Berazategui gracias a la Secretaría de Deporte y a todo el apoyo municipal que tenemos Quería agradecer también a Juan Patricio Mussi al municipio, a toda la gente que nos sigue a toda la gente de Berazategui a Vanina, a Minoya y a toda la gente que nos sigue apoyando de día a día